Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora la he encontrado en él Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Fuerte las manos para el Rey, mis hermanos Exactamente, que se oiga ese aplauso de verdad Para nuestro señor y por supuesto también Dándole la bienvenida a Alan Campos y su ministerio Regalemos un fuerte aplauso a ellos también Que nos está acompañando en esta noche, en este sábado fin de semana En este homenaje a la Negrita 2012 Que estamos realizando en honor a nuestra madre La reina de Los Ángeles, patroa de Costa Rica Así es, tranquilos, esto aún no termina Esto apenas está empezando Este grupo perfecto, este grupo que está amenizando esta noche de sábado Alan Campos y su banda Va a seguir con nosotros acompañándonos Y acompañándonos a ustedes a sentir esa alegría Esa alegría en el corazón para seguir alabando el nombre Que está sobre todo el nombre Y seguimos con más Ellos son Alex Campos Alan Campos, perdón Alan Campos y su banda Por eso un día en la casa de Dios Que mil años lejos de Él Quiero un rincón en la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Que alegraremos juntos su amor Haremos siempre el honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos lo que no es que obediente el amor En la casa de Dios En la casa de Dios Arden mi alma Arden mi amor Porque aquí se vio la vida Por eso anhela mi corazón Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Que alegraremos juntos su amor Haremos siempre el honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos su frente de obediente amor En la casa de Dios En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios, te alabaremos un desamor Haremos bien con amor de aquel que nos tomó Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón Le brindaremos su pleno de obediente amor En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios ¿Ya están cansados? ¿Si o no? ¿Quién vive en esta noche? Amén hermana, ¿quién vive? Cristo Cristo María La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Eres como vivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Tu único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande Y por siempre te alabaré Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Eres tú, mi Jesús Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Como dice Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Tu único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande Y más respeto Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Lo eres todo Tú eres todo poderoso Eres grande Y más respeto Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo poderoso Eres grande Y más respeto Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo poderoso Eres grande Y más respeto Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Fuerte las palmas Para que vivir reina En esta noche Un aplauso para ella En los coros tenemos A Rodrigo Villavicencio Fuerte aplauso para él también Primera guitarra Y voz número dos William Rojas Fuerte aplauso para mi hermano Y un servidor Alan Campos Que está aquí para Bendecir y glorificar En nombre del Señor Amén Un fuerte aplauso para el Señor Entonces ya van a poder Escuchar a mi hermana Charon cantar ¿Verdad? Más respeto Más respeto Más respeto Más respeto Más respeto Que estás aquí Aunque no estás No me voy a empezar Tú eres un sueño Que estás aquí Mi corazón Puedes vivir tu presencia Que estás aquí Que estás aquí Puedo sentir Tu alma Que estás aquí Que estás aquí Puedo sentir Tu alma Que estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú eres un sueño Que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú eres un sueño Tú eres un sueño Tú eres un sueño Luz en la cruz murió, su labia fue muy soltero Y ya es un sangre pelado, por eso yo no tengo miedo No tengo miedo, quiero de amor al adelante Que lo sepa el mundo entero Que si yo vivo es por mi hijo, porque él me amó primero Que sube la cruz murió, su labia fue muy soltero Y ya es un sangre pelado, por eso yo no tengo miedo No tengo miedo, quiero de amor al adelante Que lo sepa el mundo entero Que sube la cruz murió, su labia fue muy soltero Libre soy, del pecado en las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva, libre soy Del pecado en las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Él ha roto mis cadenas Él me ha dado vida nueva Un fuerte aplauso ¿Cuántos creen que se tiene esa vida nueva en esta noche? Ok, fuertes aplausos de verdad Esta lindísima presentación que está realizando esta noche Alan Campos y su ministerio Acá en este homenaje a la Negrita 2012 Acá en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen Gracias a Ban Crédito, a la Municipalidad de Cartago Por supuesto una actividad organizada por Radio La Negrita 530 AM La emisora oficial de la diócesis de Cartago De toda esta celebración que estamos realizando acá en la Catedral En honor a la Patrona de Costa Rica Vamos a ver cómo está la gente Los que estamos acá Estamos disfrutando Una lindísima presentación Así que yo quiero escuchar a la gente a ver cómo estamos ¡Una huya para la Negrita! ¡Una huya para la Negrita! Ok, aquí Los que estamos Estamos bien identificados Con nuestra red ¡Gracias! 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 a tus ojos ¿cuantos más quieren a mi a tus ojos? entonces nos vamos a complacer ¿cuantos más y amarte a mi para saltar de amor? y me dices el nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me dices a mi y me dices el nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos tú que me amaste a mí 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 como dices te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida Yo soy tu hija, la niña de tus ojos, la que me mata a mí Y me dice lloré, yo soy tu hija, la niña de tus ojos, la que me mata a mí Te amo más que a mi vida, a ver, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Y me dice lloré, yo soy tu hija, la niña de tus ojos, la que me mata a mí Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Más fuerte el aplauso para Alan Campos y su banda Cartaginesis Una noche lluviosa, pero una noche llena de lluvia de bendiciones Porque grupos como ellos son los que nos ayudan a seguir de pie en tanta lucha Como ustedes que están en pie de lucha en este momento Y no se han ido y se han quedado aquí esperando Y glorificando el nombre que está sobre todo en hombre Amén No los escucho, amén Váyanse con un corazón lleno de alegría y motivación Alan Campos, su banda Interpretaciones preciosas Y la niña de tus ojos, con ella terminaron Así que ustedes vayan sintiendo hoy Que son la niña de sus ojos Otra cosa más Yo no me quedaría con otra más Otra, otra, otra Sí, otra Ok, ¿quieren otra? Sí Vamos a ver, pero no se oye, ¿quieren otra? Sí Ok Entonces sigamos disfrutando de la pesita más Alan Campos Señor Yo, yo quiero darte todo Todo por tu amor Yo quiero predicar Quiero cantar Quiero cantar Yo quiero darte todo Todo por tu amor Y me gusta disfrutar El tiempo de partir Y me gusta disfrutar El tiempo de cantar Es mi cuenta de vida Y quiero predicar De su amor De su amor Y en mi corazón Y en mi corazón ¿Dónde está que la esperanza? No puedo esperar más Para que no te des cuenta De su amor De su amor Y en mi corazón Yo quiero darte todo Todo por tu amor Yo quiero predicar Quiero cantar Quiero cantar Yo quiero darte todo Todo por tu amor Yo quiero predicar Yo quiero darte todo Todo por tu amor Yo quiero predicar Quiero cantar Quiero cantar Yo quiero darte todo El amor ¿Dónde está? De su amor La palabra de su amor Y en mi corazón Está hoy es mi vida Y en mi corazón Un mensaje de esperanza No puedo esperar más Para que no te des cuenta De su amor El amor Hay muchos que critican y dicen que no podré más Ya no se pere, a mi lado me parece yo Estaban mis maquetas y las palabras de mi grandeza Solo por amor a ti Por amor a ti Sin ti, yo quiero darte tu amor Todo por amor, yo quiero dedicar Quiero encantar, quiero encantar Yo quiero darte tu amor Todo por amor Sin ti, yo quiero darte tu amor Todo por amor, yo quiero dedicar Quiero encantar, quiero encantar Yo quiero darte tu amor Todo por amor Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Es Alan Campos y su ministerio, de verdad que una bendición poder tenerlos con nosotros acá esta noche, que hayan querido visitarnos, de verdad que hayan querido colaborarnos en este homenaje a la negrita. Bueno, vamos a ver porque nos estaban solicitando una piecita más por ahí. Vamos a ver si complacemos exactamente. Así que, con este temita ya despedimos la participación de Alan Campos y su ministerio. Por supuesto les vamos a pedir que no se muevan de ahí, porque luego también tendremos más música de alabanza con nuestro amigo también, el excelente cantante José Quezada, que estará con nosotros por acá también. Así que, no se muevan de ahí, quédense con nosotros. Mientras, bueno, tenemos la cancioncita con la que vamos a complacer, Dolpho. Bueno, invitémosle a la gente para que mañana nos acompañen, ¿a dónde? Aquí mismo, al mediodía, al mediodía y una serenata a las madres. Exactamente. Una serenata a las madres. Ahí donde usted está, ahí donde usted está, mientras ellos se terminan de preparar, piensen que sus rodillas son muy fuertes, muy fuertes, y el enemigo no las va a doblar, no las va a doblar. Y van a salir como con piernas de fuego, así fortalecidos en el corazón y en el alma. Por la fuerza que viene del Espíritu de Dios. Y van a llegar a donde nadie nunca ha llegado. Alan Campos, su banda. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, llegaste a años de mí. Estoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame, llévame, llévame a los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Perdóname, llévame, llévame a decisión, por la fuerza, necesiten tus ganas de vivir. Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor Tendré, mis manos sin mi alcanza yo, y con mi ayer mis labios, mi fuerza es la oración Llévame, llévame los hombres, necesite tus palabras, necesite, ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente vamos a ver de ti Y así, en marcha iré cantando, porque hay un pedicazo, sobre ello que es tu amor Señor, tengo a la misionera, conduzame a la tierra, que tenga su amor Llévame, llévame los hombres, necesite tus palabras, necesite, ganas de vivir Donde, donde la esperanza, donde falte la alegría, simplemente vamos a ver de ti Llévame, llévame, llévame los hombres, necesite tus palabras, necesite, ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente vamos a ver de ti ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Fuerte el aplauso de verdad! Muchísimas gracias a Alan, de verdad, y a todos sus acompañantes, todos sus compañeros de este ministerio Que nos han deleitado con esta excelente música, música de alabanza, música de verdad Que llena el espíritu en esta noche, noche de sábado, estamos disfrutando de algo diferente, algo bonito acá Así que le invitamos a que se quede con nosotros, de verdad, agradeciéndole nuevamente a Alan Que Dios siga bendiciendo esta labor excelente que realizan a través del canto Llevando esa alabanza, llevando ese mensaje a través del canto como lo han hecho acá en esta noche En este homenaje a La Negrita 2012, Volvo Así es, que bonita esta canción con la que terminamos, Alma Misionera Para que tengan todos en su corazón esa misión de llevar hasta el lugar más oscuro, hasta el lugar más lejano El nombre que está sobre todo, nombre, amén ¿Ya se durmieron? ¿Ya se cansaron? ¿Ya están dormidos? ¿Están cansados? A ver, ¿están cansados? A ver, vamos a ver Yo creo que sí Un experimento, un experimento pequeñito ¿Quién vive? Muy suavecito Yo creo que está como dormido